Mañana asumimos las autoridades electas de la interna que se llevó a cabo el 2 de abril. Estamos muy contentos, realmente tenemos grandes expectativas sobre la concurrencia. Aparte de que realmente ese 2 de abril ganó el radicalismo por la gran movilización que generó este proceso interno, que es un logro de ambas alianzas, van a participar seguramente quienes fueron candidatos también de la otra alianza, muchos afiliados, muchos ciudadanos que quieren participar de esta asunción y eso a nosotros nos pone muy contentos, nos llena de compromiso, nos llena de energía, nos llena de entusiasmo de que realmente la gente está esperando y acompañando y apoyando a que desde el radicalismo podamos construir una alternativa junto a todo el arco opositor de la provincia de Catamarca, con absoluta claridad de lo que tenemos que hacer y prontamente vamos a convocar un foro, un foro es una gran reunión entre todos los radicales para definir cuáles son las políticas públicas para mejorar los ingresos de las familias catamarqueñas y reducir la pobreza, que vamos a hacer en materia educativa para primero garantizar que los edificios que estén en condiciones como acceso a la educación, como garantizar que se realicen los concursos de los directivos y todo lo que es la gestión educativa, que es una de las grandes falencias que tiene la educación en esos 30 años que no se hacen esos concursos, como garantizar el acceso a la conectividad y a las nuevas tecnologías para que los chicos desarrollen las competencias que les permitan insertarse en el mundo del trabajo, tanto a las demandas actuales como futuras y tener docentes absolutamente capacitados, preparados y comprometidos con la educación de nuestros hijos la única herramienta o el arma para luchar contra la pobreza es la educación la única herramienta para que nosotros tengamos un futuro mejor es la educación y sobre todo descentralizar el servicio de salud pública para que realmente volvamos a recuperar ese servicio de salud que nos daba garantías de que prevenía enfermedades, de que nos cuidaba, nos curaba y que estaba realmente a la altura de las circunstancias de las demandas sociales por último, el tema de la seguridad, tenemos que volver a confiar en la policía las fuerzas de seguridad tienen que tener autoridad, tienen que tener peritos formados para que pronto no tengamos autopsia que dicen una cosa y otras que dicen otra que tengamos realmente confianza, porque acá no es tan solo la impericia de la fiscalía sino también de las fuerzas de seguridad, que claramente hay una clara sintonía para mostrarnos o engañarnos a los catamarqueños que había una muerte de un ministro por una causa natural cuando en realidad lo asesinaron con previa tortura y esa previa tortura implica una acción premeditada de más de, por lo menos dos o más personas y necesitamos recuperar un servicio de justicia que claramente sea imparcial que no le esté garantizando la impunidad del poder político y que esto realmente es responsabilidad del gobierno de la provincia particularmente la máxima responsabilidad la tiene el gobernador Raúl Jalil y la colonización de la justicia no es gratis y la estamos pagando todos los catamarquinos En cuanto a este tema, ayer en ámbito del Senado de la Nación se han dado cruces con el Senado Flavio Fama, ha puesto sobre la mesa el tema y han salido al cruce los otros senadores, el doctor Joao Andrada, el doctor Lucio Corpaz La colonización de la justicia no es gratis, la estamos pagando todos los catamarquinos El fiscal que hoy está en proceso de juiciamiento, quiere decir por mal desempeño de sus funciones es una persona que era apoderado del partido peronista, secretario de vicegobernador y fue elegido por el doctor gobernador de la provincia como fiscal para esa fiscalía Lo mismo pasa con el fiscal de delitos contra la administración pública que es Barro Jorrat, hijo de Daniel Barro, quien fue presidente del partido también señalado con el dedo para que sean magistrados de la justicia y no podemos pensar en otra justicia que la que existe hoy que está garantizando la impunidad a través de los fiscales que son los que deberían investigar, quienes no investigan, quienes hacen mal su trabajo y a su vez están garantizando la impunidad del poder político del poder ejecutivo de la provincia y realmente a cuatro meses del crimen de Roja no hay ninguna o las probabilidades o las posibilidades o las expectativas de que el caso se resuelva son cada vez más pocas y eso es producto de la colonización de la justicia que logró y que provocó el gobernador Roja Ríos Estamos a pocas semanas de que se retomen nuevamente las sesiones ordinarias aquí en la Cámara ¿Va a ser uno de los temas en donde van a poner énfasis el tema de la justicia, la seguridad? Sin lugar a dudas porque justamente esta Cámara que eliminó el Consejo de la Magistratura que tenía la responsabilidad y había equilibrio de poder, de poder evaluar quiénes eran los magistrados que podían ocupar las vacantes por jubilación, por las razones que fueran y había una... era mucho más ecuánime en cuestiones de poder entonces no había excesos, abusos o alguien que colonizara la justicia El incremento de los miembros de la Corte de Justicia supuestamente, ¿se acuerdan? Había tres, pasaron a cinco, después siete con personas absolutamente vinculadas y que fueron funcionarios hasta hace poco funcionarios del poder político, incluso personas muy allegadas a Raúl Jalil que ese incremento de la Corte iba a garantizar un mejor servicio de justicia claramente que eso no fue y es responsabilidad de Raúl Jalil y políticamente también acá los diputados frente de todos que en el año 2020 hicieron muchas modificaciones relacionadas a la justicia y que claramente no tan solo que no tenemos servicio de justicia sino que hoy los catamarqueños estamos con libertad condicional y que mañana nos podría pasar algo a cualquiera de nosotros y no tendríamos justicia ni para nosotros ni para nuestra familia que es justamente lo que pide la familia Juan Carlos Rojo No, no. Bien. Leo, no. Gracias por ver el video.